Isabel es gerente general, Rodrigo está haciendo su pasantía. Los separan cinco años de estudio, pero los une una misma universidad. Universidad Hispanoamericana, posibilidades para todos. Isabel es gerente general, Rodrigo está haciendo su pasantía. Los separan cinco años de estudio, pero los une una misma universidad. Universidad Hispanoamericana, posibilidades para todos.